¿Te mandas bien? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, me sorprendió para bien y nada, acá conociendo las instalaciones hermosas, me encanta, me han recibido como una artista. Sos una artista, pero a ver... Todavía no me lo creo. ¿No crees que eres artista? Todavía estoy como bastante... Mirá, esta es como una segunda vuelta para mí, porque intenté arrancar este camino como por los 15 años y ahora 15 años después. Ahí está mi edad. Tengo más seguridad. Me encuentro quizás con los mismos comentarios o inseguridades, pero ya no me hacen mella con cuando era chiquitita. Bastante más inocente. A ver, ¿qué pasó a los 15 años? A los 15 venía de una casa muy... de un papá muy tanguero, pero también esa creencia de el tango es macho. Sí, sí. Sí. Creencia. El tango es macho. Pero también hay mujeres que somos medias macho. ¿Sabés que cuando arrancó el tango, se inventa, bueno, cuando empieza el tango en la Argentina, se bailaba entre hombres, ¿sabías? Sí, sí, sí. Obviamente a la mujer siempre le cuesta mucho... Entrar. Entrar en todo, ¿no? No solamente en un tango. No por una cuestión de problema de la mujer, sino por un sistema. Me gustó la clave. Como por las dudas o el paréntesis. Pero vos a los 15 cantabas tango. Sí, yo canto desde que hablo, también canto, porque en casa mi papá no había un tocadisco, ni radio, ni nada, porque... no sé. Pero se cantaba mucho. Mi papá cantaba tango y yo lo mamé. Para mí todo el mundo en su casa cantaba y era normal. Y mi mamá, canciones de la iglesia, pero siempre en sus quehaceres, estaban cantando. Y todos en casa cantamos. Y en la primaria me choqué por ahí con que no lo hacía todo el mundo. Una vez canté adelante de mis compañeritos y hasta la maestra se quedó sorprendida. Y yo dije, ¡ay, qué rompí! ¿Viste? Porque vi las caras de los demás y dije, ¡ay, qué hice, qué hice mal! Y ahí me guardé un poquito, porque me di cuenta que no todas las casas tenían el mismo mundo. No. ¿Y qué pasó a los 30? ¿Qué pasó a los 30? De todo. Resolví sobre todo un duelo que había... fue muy complicado, que había comenzado a los 25, que fue con la partida de mi papá. Y nada, como toda relación con los padres, tenía mis conflictos yo con él. Y sí, entonces como que no fue solo que... no sé, para mí no fue como un duelo común. Fue como tratar de rescatar momentos buenos, que por ahí yo, no sé si negativo, porque de verdad fue complicada la relación. No tenía mucho para rescatar. Y después de un tiempo pude volver a conectar con el tango y con esos momentos. Y dije, bueno, al final mi papá me dejó un legado re grande, lo pude ver 5 años después, ¿eh? Sí, lo creo. Sí, al final nuestros momentos que conectábamos y que estábamos bien, quizás no era a través de una charla ni de un abrazo, pero sí cantando. Así que se me pone la piel de gallina, porque lo pude resignificar bastante poéticamente también, en ese sentido. Suena muy bonito, pero fue así. Yo quiero volver a esto que decías de no te considerás artista. ¿Qué es lo que tiene que tener un artista para considerarse artista? ¿Un título de sé cantar? Porque ya vos recién nos compartías una primera anécdota donde ya el llegar al otro a través de tu canto estaba, que lejos de inspirarte te achicó, fue como, ¡ay, generé algo, me voy! Sí, 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 muy bien, esta es la historia de mi vida. Bueno, pero ahora estás planteando una diferencia, por lo pronto vas a estar cantando el sábado acá en el Centro de Cultura, o estás acá, te estamos presentando como artista, como cantante de tango, así que ya un quiebre hubo. Sí, ya te digo, y por ahí les sirve esto a las demás personas que me escuchan. Ahora es como que voy y le pongo el pecho a la bala, ¿viste? Como que bueno, si me están convocando por algo es, y me siento y me pongo así en personaje, pero dentro mío sí, todavía hay mucho que trabajar, como de ocupar con más poder ese lugar. Después en el escenario se me olvida todo y me encanta, más brillo. No, 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 me gusta mucho, sí, siempre eso me gustó desde chica. Lo que no me aguantaba era el después, por ejemplo, a mí una nota como esto, es como que me cuesta ocupar ese lugar, pero nada, trabajándolo y ya no me apichono como a los 15, que por ahí sí escuchaba a alguna persona muy tanguera de ley que tenía razón y me decía, como estás cantando una versión muy particular, eso no es tango, qué sé yo, y a los 15 eso me ha chicado un montón. Y hoy digo, no, esto así lo cantaba yo con mi papá y lo defiendo, ¿viste? Entonces como que sí, hay siempre cosas que respetar y artistas como músicos que uno le da el lugar, pero siempre cuidando la visión que uno tiene de lo propio. Que bueno, eso es hoy lo que me une con el canto, mis recuerdos y mis versiones con mi viejo. ¿Tenés alguna preferencia? No sé si te gusta más la milonga, el tango tradicional, el tango antiguo. Ay, me gusta todo. Me divierte mucho la milonga, me parece muy pícaro el lunfardo. Yo estudié fonobiología, así que todo lo que es español río platense, o sea, mi materia preferida era fonética. Y nosotros tenemos palabras únicas, sonidos únicos en el río de la Plata. El yeísmo, el decir yerba, y que en una región suene yerba, yerba, y en otra suene yerba. Es único de la Argentina y eso me apasiona. Y también, creo que también ahí resignifiqué con lo que estudié el canto, el tango. Viste que dicen que el tango es como los vinos, que cuanto más grande vas siendo, más los aprendés a disfrutar. ¿Qué diferencia percibís entre esa Noelia que quizá cantaba esas letras con un lunfardo a los 15, con ya una Noelia más mujer de 30 años, con otras experiencias, me imagino? ¿Hay otra? ¿Se cumple esto de que es verdad que con los años el tango se disfruta más? Muy buena pregunta. O observación. Para mí sí, re. A los 15 y no tan plantada, porque tampoco sabía bien quién era yo, hay toda una búsqueda en el adolescente de quién soy yo, y de chocarse con una cantidad de cosas hasta que uno a través del otro, de vivencias, dice ah, reacciono así, reacciono así, así voy siendo, o parece que soy. Nada, lo cantaba como tratando de respetar o de gustar, y a los 30 no, es como, sí, es como yo pasé. Por eso este sentimiento yo lo viví y así reaccioné, y así, entonces como más desde mi perspectiva, y sí, lo haces, lo haces propio, entonces de pronto el llanto que estás llorando mientras cantás, no es porque estás imitando los gestos, que yo imitaba mucho a mi papá, por eso llamaba la atención de tan chiquita, interpretándolo tan bien, decían las maestras, pero ahora ya no son gestos que yo imito de un otro, ya es mi llanto a través de eso, y nada, sí, o mi enojo, o mi, que esa fue la que más me costó por ahí, siempre muy, tenía muchos mandatos de como mujer educada, linda, sonriente, qué sé yo, y me encontré a los 30 con la vuelta, yo también tengo mi ira, mi enojo, y hay cosas que me ponen de malas, y respetarlo me dio mucho carácter. ¿Vos sabés que una vez le preguntaba a Adrián Maggi si él cantaba canciones de otros autores, y me dijo que no, porque le había pasado de hacer, en su casa, viste, y enseguida darse cuenta que los estaba imitando, ¿a vos te pasa eso? Me pasa con que imito a mi papá, sí. Bueno, o sea, la gente no se entera, debe decir que es un estilo muy propio, me dicen, y yo estoy imitando a mi viejo, sí, 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 o Julio Sosa, que me gusta mucho, y a veces abro el pecho así, pero es lo varón del tango a través mío, más que otra cosa. Sí, sí, pero también en la imitación creo que es el aprendizaje, como cuando uno va buscando quién es en la adolescencia, imitando a un u otro referente, y vas imitando comportamientos o formas de vestirte, acá me pasa lo mismo, como que sí, voy probando a ver qué me queda, cuál es la prenda, es por la que me siento más cómoda. Y ya se ha perdido ese miedo a tener que hacerlo tal cual dicen los libros del tango, y se está apareciendo, puede aparecer y emerge las versiones propias tuyas, que uno dice, no, esta es la versión de Noelia, no es la de Julio Sosa, que le hicieron la imitación. Va de a poco, pero van surgiendo, sí, 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 sí. Sobre todo yo le tengo mucho respeto a, no sé, ahora viene un maestro bárbaro a acompañarme el sábado 9 de noviembre que hacemos el show, viene Eduardo Cirilo, es un bandoneonista, es director de orquesta, y de pronto uno se hace un poco, no chiquito, pero quiere respetar también la visión del otro, o respetarle los años de carrera que tiene. Pero sí, ahí con timidez igual va la negociación de, mirá que a mí me gusta más para este lado. Y me he entendido muy bien, pero bueno, al principio son incómodas esas charlas, porque uno se tiene que parar y no seguir tanto un libreto, ¿no?, defender lo propio. ¿Vos sos completamente autodidacta o estudiaste canto? Estudié canto a los 18 años, fue mi primer clase de canto. Sí, ya había tenido, había pasado por varios lugares en donde las personas me decían, la evolución era como, tenés mucho potencial pero tenés que educarla vos, y de esas clases de canto que tuve con profes de canto lírico, me fui a estudiar fonaudiología, porque era un tema recurrente que salía, nada, yo tenía mucho interés por ver qué pasaba la anatomía y qué sé yo, porque parece que te hablaban de una cosa, no sé, no había como mucho blanco y negro, era como medio mágica la voz, ¿viste? Y como que uno endiosaba al maestro y un maestro te decía una cosa y otro te decía otra totalmente distinta y estaba media perdida, así que me fui a ver la anatomía. A estudiar el instrumento 100%. Sí, sí, 100%, ahí 5 años de licenciatura por porteadas, y ahí agarré mucha seguridad también, y al final la seguridad pasa con escucharse a uno, al final de todo, está bueno estudiar y educarse y todo, pero hay mucho de eso, en un momento uno tiene que dejar de preguntar, ¿viste? al profe o a los libros, porque hay un momento que es propio, y ese fue un salto difícil también, pero sí hubo un poco de todo, exploración de distintas técnicas. ¿Repertorio? Repertorio, no quiero decir mucho. No, no, está bien, lo que se puede espoilear, claro. ¿Va a haber qué? ¿Va a haber milonga, tango, tango tradicional? Tango, no hay milonga ni ball. Ah, mira. Tango, 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 sí, lo que hay es algunos tangos más modernos o canción, tapia, sol ahí, a ver unas instrumentales, y de los hermanos Espósito también, que es como más, eso me gusta mucho. ¿Y qué eligió el repertorio, vos o los músicos? Yo, es la primera vez que hago algo así, que sale 100% de mí. Yo te quería preguntar, Noelia, si los que están ahí escuchando, curioseando, ¿tienen algún lugar a donde ver contenido tuyo? No sé si hay algo subido en YouTube, en Spotify, en algún lugar. Estuve quedada con eso. Ahora vamos a cantar una milonga. Claro, como para empezar también ahí a seguirte, o algunas redes donde te puedan seguir. En todas las redes sociales estoy como Noelia Varela, tango. También eso me sorprendió, para bien, mucho. Que en TikTok y en Instagram encontré mucho público que le gustó el tango a capela, y para mí fue una gran sorpresa. Nunca pensé que personas de más de 50 estaban en TikTok. Sí, 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 prejuicio mío, perdón. Y nada, hay unas devoluciones re lindas del tipo, me llevas a mi infancia, o me conectás con mi abuelo, o mi papá que ya no está. Mucho de lo que me pasaba a mí también. Y nada, eso fue genial. Es como que el tango en redes sociales, para mí eran dos cosas que no iban, y de pronto me sorprendió para bien. En todas las redes sociales estoy como Noelia Varela Tango, y en guitarras acompañada estoy en YouTube, tengo tres o cuatro tangos ahí. Bueno, algo hay. ¿Para el grupo? Sí, con Héctor Díaz. Él siempre se ha adaptado mucho a todo, la verdad, que un genio. Bueno, porque por ahí él es rockero, más que otra cosa. Pero bueno, nada, siempre me sigo con esto del tango. Bueno, entonces solo creo que nos queda ir el sábado al show en el Centro de Cultura. El sábado 9, ahí tienen el flag, mirá. Y la foto, Chesa, ¿eh? Eso, todas las ideas y el impulso del show es de Blas Morales, que le mando un gran saludo, que lo conocí trabajando en otras obras en el municipio como sonidista, y bueno, nada, me dijo, bueno, vamos a poner, a traer a tierra todo esto que está pasando en redes sociales. Así que yo lo sentí como todo muy apresurado, pero al final llegamos, así que estoy muy contenta. Bien. ¿Y dónde puede tocar la gente las entradas? En el Centro de Cultura de 8 de la mañana a 1 de la tarde están las físicas, y si no, por la aplicación de Pathline pueden acceder. Ahí buscan Noelia Varela o Show de Tango Siempre se vuelve a Buenos Aires, que es el nombre del tango, del tango, perdón, y del show. ¿Por qué se llama así el show? Porque el tango central, o vamos a decirlo así, de broche de oro, de la función, siempre se vuelve a Buenos Aires, que es un tango que, nada, es un tango moderno, canción, y me interpela mucho. Así que, por esto de que por ahí también, conocí Buenos Aires cuando estudié fonaudiología, hace cinco años, pero era una ciudad que yo tenía tanto en la cabeza, porque mi papá, no sé, era como un porteño reencarnado, es como, me le acantó todo el tiempo a esa ciudad, y las costumbres, o qué sé yo, en mi casa más que mate era café, no sé cómo explicarte, había como cosita que, reminiscencia, que yo me sentí como en casa cuando conocí Capital. Y, nada, re extrañé, y no sé por qué, pero también extrañaba, alguna vez vivía fuera de la Argentina, y puntualmente extrañaba las callecitas de Buenos Aires. Que tienen ese no sé qué. Sí, tal y mal, es que también. Gracias, gracias por venir, este... Bueno, no, gracias a ustedes. Lo mejor para el sábado, le va a ir muy bien, seguramente. Y qué mejor que terminar esta nota de escuchando a Noelia cantando un pedacito de una milonga, ¿sí? Este show no tiene milongas, pero nosotros sí la ponemos a Noelia cantando un pedacito de una milonga. No, 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 no. Y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer.